De pequeñito me enseñaron respeto, amor y cercanía Todos mis profes me miraron con la mirada positiva Y sé que voy a caminar, aunque me pueda tropezar Voy a crecer sin parar, con sencillez Y el Padre Jules quien nos guía, las hermanas son las que nos cuidan Andar el camino que andaron sus pies La Nunciata es una pasada, en la Nunciata es donde está mi casa En la Nunciata están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo La nunciata es una pasada, en la nunciata es donde está mi casa, en la nunciata están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. En mi colegio me explicaron, un fuego enciende otro fuego, así que mi corazón en llamas se le ofrezco al mundo entero. La luz enciende otra luz, y otra luz, y un baúl, lleno de remedios para amar. Y el padre con los que nos guía, las hermanas son las que nos cuidan, andará camino que andará en sus pies. ¿Dónde está andado? ¿Qué dicen lo vieron? La nunciata es una pasada, en la nunciata es donde está mi casa, En la nunciata están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. La nunciata es una pasada, en la nunciata es donde está mi casa, en la nunciata están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. Hey, 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 hey Sabe tu amor y cercanía, todos mis profes me miraron con la mirada positiva. Y sé que voy a caminar, aunque me pueda tropezar, voy a crecer sin parar, con sencilla. Y el Padre Jóbal es quien nos guía, las hermanas son las que nos cuidan, andar el camino que andaron sus pies. La nunciata es una pasada, en la nunciata es donde está mi casa, en la nunciata están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. La nunciata es una pasada, en la nunciata es donde está mi casa, en la nunciata están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. En mi colegio me explicaron, un fuego enciende otro fuego, así que mi corazón en llamas se le ofrezco al mundo entero. Hay una luz enciende otra luz, y otra luz y un baúl, lleno de remedios para amar. Y el Padre con los que nos guía, las hermanas son las que nos cuidan, andará camino que andará a sus pies. En los andados, que dicen lo vieron. En la moncieta es una pasada, en la moncieta es donde está mi casa, en la moncieta están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. En la moncieta es una pasada, en la moncieta es donde está mi casa, en la moncieta están todos mis amigos, así que amigo, vente conmigo. Hey, 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 hey. He, 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 he He, 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 he He, 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 he